La Comarca Lagunera 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 Y sufrir por ti tampoco es bueno. Yo solo quiero que alguien te quiera, yo solo quiero que tú seas feliz. Por el recuerdo hermoso y el tiempo que me regalaste. Por el recuerdo hermoso, amor, de haber sido mía. Adiós, 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 me voy y te extrañaré. De haberte amado, no me arrepiento, yo no me arrepiento. Adiós, 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 me voy y te extrañaré. Me llevo de ti todo tu calor y el dulce sabor de haberte amado. Tal vez encontrarás tu verdadero amor y con él tu felicidad. Tú fuiste para mí, como una estrella. Eras tú, solo tú, lo que más amabas. Pero ya ves, con el tiempo el sentimiento acaba. Tú no eres culpable, yo tampoco lo soy. Solo es la vida, no llores por favor. Adiós, 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 me voy y te extrañaré. Me llevo de ti todo tu calor. Y el dulce sabor de haberte amado. Adiós. Tengo para ti una estrella más. Y una historia que contar, que te diga la alegría que yo siento cuando tú conmigo estás. Sabes, no sé cómo sucedió, pero aquí te tengo yo. Y debe ser un milagro. Y debe ser un milagro ser precisamente yo. A quien hayas elegido para entregarle tu amor. Creo que debo agradecerle a la vida, a ti y a Dios. El milagro más hermoso. El milagro más hermoso. El milagro de tu amor. Por los momentos que hemos compartido. Por los momentos que hemos compartido, vida, muchas gracias. Por los momentos que hemos compartido, vida, muchas gracias. Muchas gracias. Porque tu amor siendo tan codiciado se fijó en mi alma. Muchas gracias. Porque yo cuento con tu linda mano cuando estoy de malas. Por los momentos que hemos compartido, vida, muchas gracias. Muchas gracias. Por los momentos que hemos compartido, vida, muchas gracias. Muchas gracias. Porque tu amor siendo tan codiciado se fijó en mi alma. Muchas gracias. Porque yo cuento con tu linda mano cuando estoy de malas. Por los momentos que hemos compartido. Vida, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Y tú cuando cuenta te des Y tú cuando cuenta te des He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Lo que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás Si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia En la vivacidad Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renacente Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma Ya no tienen conexión Y yo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Duelen más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien valerme De diez mil excusas Cuando definitivamente sé Que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo Tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite De la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón No me vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Una vez nuevo Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Una vez nuevo Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad 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 Cuánto lamento yo, haber aparecido en tu camino Cuánto lamento yo, haberme atravesado en tu destino Cuánto he llorado ya Las lágrimas amargan mi martirio Sin haber motivo, he negado haber nacido Cuánto he llorado yo Las lágrimas amargan mi martirio Tanto he llorado ya Que te perdono no haberme comprendido Cuánto he llorado yo Las lágrimas amargan mi martirio Tanto he llorado ya Que te perdono no haberme comprendido Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tú adiós de espinas Tú adiós de espinas Pobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar que ya no estás Y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar que ya no estás Y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero más No quiero más No quiero pensar que ya no estás Y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Y qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños, tus fantasías y tus deseos Si estuvieras conmigo, nunca más estaría sola Y cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo Sería tu amante y tu amigo Es tan difícil de creer Que no te volveré a ver Tan solo el pensar me tormenta Y no quiero vivir así Tendría que vivir sin tus besos Prefiero morir Pero es que ya no Pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas Y tus labios Y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar Quiereme más Quiereme más En cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Te extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Que te sigue esperando Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más En cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Quiereme más Te extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Quiereme más Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Quiero saber Quiero saber Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrió Ahora nuevamente sonrió porque estás aquí Mira No siento miedo Vive en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor en que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Lo estás diciendo Con tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensas de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Ponerte con otro amor Quien me ha robado tu amor Quien me ha robado tu corazón ¿A quién irás a entregar tu amor? Quien me ha robado tu amor Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué Quien me ha robado tu amor Quien me ha robado tu amor Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu amor Quien me ha robado tu amor Quien me ha robado tu amor ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol mejor De una mañanita buena Te estoy rogando Te estoy rogando que vuelvas amor En mi corazón te espera Dale amiguita color Y flore su primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Música Música Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol mejor De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Que mi corazón te espera Verle a mi vida color Y flore su primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Música 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 Cuando volverás amor Cuando volverás amor Me falta tu calor Música 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 Cuando volverás amor Música 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 Si fuera el mago del tiempo Tan solo un momento Para volverme a mirar Música En tus lindos ojos Y tus labios tan rojos Volver a besar Música Todos los días me pregunto Música Si tú me recuerdas Como yo a ti Música Si aún existe en tu alma Aquel juramento De amarnos hasta el fin Música Tan solo el recuerdo Ha quedado de todo Lo que hubo ayer Música Música Tengo como muere el sol En cada atardecer Música Me muero de ganas Por verte Música 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 Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Música Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mi Música 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 Lo que vivimos Tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estará Y en mi corazón Música 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 Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Música Que no me olvides Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Música 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 Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Música Música Está en mi mente Y para siempre estará Y en mi corazón Música 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 Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Música Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mi Música 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 Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Música Está en mi mente Y para siempre estará Música 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 Entendiste tú la llama de mi fuego Música 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 Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Música 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 Mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roja Mi pequeño amor, mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Es medianoche ya, el tiempo se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé, porque, porque, no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que, solo y sin ti no sé que puedo hacer Porque me siento así, pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé, porque, porque, no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que, solo y sin ti no sé que puedo hacer Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé, porque, porque, no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo, te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir Yo, te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Na, 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 na Na, 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 na Un amor como el mío Nunca encontrarás De veras Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche fría Cuando la noche fría Abrase tu cuerpo Buscarás en tu mente Dos viejos momentos Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Un amor como el mío Nunca encontrarás Ay, no me gustas No me llames o olvido Porque volverás Ay, cuando estoy Si por una palabra Tomas tu maleta Te bajas de casa En tu bicicleta Con tu enojo A lo mejor Cuánto durarás Y un amor como el nuestro Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás Ay, no te crezco No me llames o olvido Porque volverás Yo jamás Si por una palabra Tomas tu maleta Te bajas de casa En tu bicicleta Con tu enojo A lo mejor Cuánto durarás Y un amor como el nuestro Nunca encontrarás Reconda, 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 recondará ¡Gracias por ver! Yo te di siempre todo mi amor, y tú me diste tu amor en pedazos Y esta noche la brindo en tu honor, aunque amanezcas quizás en otros brazos En mi mente se ha quedado el dolor, de tu adiós que me hizo tanto daño Que poco a poco, trataré de olvidar, aunque tenga que encontrar otros brazos Seguiré por mi camino y no te voy a molestar Si el destino así lo quiso, yo lo tengo que aceptar Conformarme con las estrellas y soñar que soy feliz Pero cuando escuches mi nombre, sé que te acordarás de mí En mi mente se ha quedado el dolor De tu adiós que me hizo tanto daño Que poco a poco, trataré de olvidar, aunque tenga que comprar otros brazos Yo seguiré por mi camino y no te voy a molestar Si el destino así lo quiso, yo lo tengo que aceptar Conformarme con las estrellas y soñar que soy feliz Pero cuando escuches mi nombre, sé que te acordarás de mí Yo seguiré por mi camino y no te voy a molestar Si el destino así lo quiso, yo lo tengo que aceptar Conformarme con las estrellas y soñar que soy feliz Pero cuando escuches mi nombre, sé que te acordarás de mí Por mi camino y no te voy a molestar Conformarme con las estrellas y soñar que soy feliz No te olvidaré Aunque pasen muchos años No me olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre Hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no te olvidaré No, no te olvidaré ¿Por qué me pagas así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me pagas así? Si siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No, no te olvidaré Siempre, siempre, siempre Tienes mí Tienes mí